Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Lebson Academy. Dani, en él vamos a romper la forma. ¿Qué quiere decir eso? No os vamos a enseñar cómo coger un martillo y romper una pared, sino que lo que queremos mostraros es que podemos adaptar la proyección a diferentes entornos. Podemos proyectar una columna, podemos proyectar en un suelo y esa sería el romper la forma, el poder proyectar donde queramos y adaptar el contenido a esa proyección o a esa necesidad. Ahora Dani os va a explicar cómo podemos hacerlo y qué distintas soluciones tenemos. Hola a todos de nuevo, gracias Uriol. Como sabéis, los proyectores crean sus imágenes a partir de la luz. Pues vamos a usar esta luz como el medio y lo vamos a adaptar al espacio que será nuestro lector. Como por ejemplo, ahora veis esta proyección que está en la pared. Si simplemente coloco mi mano en un punto, veis que la proyección está en mi mano. He cambiado de esa forma, de esa proyección. Sería un ejemplo muy sencillo de lo que podríamos llegar a hacer. Otra de las características interesantes de la proyección es que la tecnología no tiene por qué estar en el mismo lugar de la imagen. Como veis en la imagen que tenemos aquí, yo tengo una proyección en una pared, pero el proyector no lo veis visible. Esto no ocurre en otras tecnologías, que sí que tenemos que tener la tecnología en el mismo lugar. En esta misma diapositiva que veis, el ejemplo de un escaparate, pues podemos cambiar un montón, ¿no? Desde el maniquí, los fondos, el suelo, cuando tenemos esta proyección encendida. Una vez acabamos con el chip. Queremos apagar la proyección, vemos que el escaparate volvería a un estado normal. Y por último, el contenido. El contenido es una parte muy importante en este tipo de proyecciones. No obstante, el efecto de una proyección libre, como el que veis aquí, en el que podemos ver que en una exposición solo vemos este efecto de unas plantas, se consigue tratando la imagen con un fondo negro. Esto nos va a dar como que el contenido está flotando. Es una manera muy sencilla de hacer unos efectos de proyección. En los siguientes ejemplos, veis, están basados en un espacio comercial. Vemos diferentes maneras de poder proyectar. En el uno veis una imagen que podríamos proyectar en el suelo, creando un reclamo publicitario comercial. En el segundo, el mismo reclamo comercial, pero aplicado a un lineal y que podríamos cambiar el contenido o dejarlo apagado, si no nos interesa. Y en el tercero, pues veríamos, o podría ser una proyección decorativa o una señalética. Algo muy, muy sencillo, muy fácil de aplicar y que con los siguientes ejemplos que os vamos a mostrar, veréis que es muy sencillo. Realmente hemos usado un PowerPoint para todo lo que vais a ver. En el primer ejemplo, vemos a Oriol. Hemos realizado una proyección en una columna y lo hemos adaptado con una función básica del proyector. Este siguiente ejemplo, vemos que es una señalética. Una señalética que nos podría, en este caso, definimos una salida de esta puerta, pero podría aplicarse a espacios comerciales, oficinas... Y en el tercer ejemplo, vemos que proyectamos por un sistema que sería un plano. Un plano que sería un wide-finding o un plano de un parking o un plano de un aeropuerto, etc. Véis que este tipo de contenidos creados con esta sencillez pueden ser muy efectivos a la hora de generar algo más complejo. Bueno, ya lo habéis visto. Romper la forma es fácil. Con la tecnología Epson hemos creado proyecciones que se pueden adaptar a multitud de espacios. Si necesitáis nuestra ayuda, contactad con nosotros y os asesoraremos y os ayudaremos a llevar a cabo este tipo de proyectos.